... Otra actividad, otra acción más que venimos realizando en esta sucesión de actividades en realidad para que se nos escuche y se nos dé respuestas y soluciones y reclamarle a la señora gobernadora un pedido de entrevista, una audiencia porque claramente queremos plantearle todo un sinnúmero de situaciones que se están llevando adelante en el sistema educativo, en la educación pública digamos que con respecto a la relación laboral, despojos de derechos laborales y sobre todo también el funcionamiento, haciendo claramente un resentimiento en las funciones de los establecimientos educativos y sobre todo también atentando contra la vulnerabilidad de la educación pública de nuestros niños, jóvenes y adultos son medidas realmente o decisiones, resoluciones que se toman en consultas unilaterales que tienen que ver, como ya te digo, con todo el sistema educativo en términos generales y acá enumeramos, más allá de la paritaria que bueno, todavía está sin concluir con esta nueva propuesta rechazada que bueno, se determinó la medida de fuerza el paro del día 25 con una movilización, con una adhesión de los docentes entendiendo claramente que no alcanza esta propuesta por lo tanto, exigirle también al gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene que hacer una nueva convocatoria y claramente mejorar porque, bueno, huelgan las palabras para explicar el impacto en los bolsillos de los tarifazos que además nos quedamos con deudas y en cuotas pagando intereses claramente una situación salarial que tiene que dar respuesta y de manera urgente y además de lo salarial nos preocupa y nos ocupa y por eso queremos y necesitamos una entrevista para plantear en el marco de un debate de una discusión en un debate de parte nuestra con carácter propositivo presentando distintas propuestas otras miradas desde la realidad y una la la